Un llamado de atención hizo la comunidad ante el riesgo que se vive en el Puente de Bocas, ubicado en límites de aguadas y la pintada sobre el río Cauca. En días pasados, varios funcionarios se dirigieron al lugar para inspeccionar la estructura, porque según habitantes y usuarios, desde hace más de 80 años que fue instalado, no se le ha hecho ningún tipo de mantenimiento. Nos encontramos acá en el Puente de Bocas, donde hicimos una visita ocular para hacer un informe técnico y nos dimos cuenta que tenemos unos pendolones que están pregados de una prensa cable arriba, una prensa que es la que sostiene. Esa prensa se ha corrido, entonces los cables que sostienen el Puente ya no están haciendo la fuerza que tienen que hacer. Abajo vemos como una platina se ha reventado y hemos advertido durante muchos años, incluso cuando yo era concejal, de que al Puente nunca le han hecho mantenimiento ninguna administración y a este Puente le falta mucha tornillería. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Una gestión con el gobierno departamental, con la Secretaría de Infraestructura, pues para hacerle un mantenimiento preventivo, donde se haga una inversión de 50, 100 millones de pesos, mientras que se consigue hacer la gestión con envías. Y esta es una gestión que realmente debe hacer el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez y el gobernador de Caldas, el doctor Río Echeverri. Ellos deben de hacer esta gestión con el gobierno nacional. En el caso nuestro, la Secretaría de Infraestructura, viendo la situación en la que se encuentra el puente, que ya fue informada esta por el ingeniero John Harold Estrada, buscará los recursos para atenderla en las fases que se requieren dentro de ese orden de prioridades que estableció el doctor John Harold y que seguramente permitirán rápidamente recuperar la tranquilidad de los habitantes del sector y también del norte de Caldas, que han expresado su preocupación en cuanto a que se escuchan movimientos extraños en el puente que pueden estar avisando de un mal funcionamiento y posiblemente de una inminente fractura de sus estructuras metálicas. ¿Qué esperamos? Que el secretario de Infraestructura del departamento haga unas restricciones con el tonelaje y que pase solamente un vehículo. Para que esto se pueda cumplir, yo creo que necesitamos de la colaboración de la Policía Nacional, pues llamar al coronel Nicton Borja para que a través de estos agentes de policía de la reacción hagan que esto se cumpla en el puente de Bocas mientras que se hacen las gestiones, porque yo creo que estamos hablando de una inversión por ahí de 1.500 millones de pesos y no es más para dejar el puente realmente como tiene que estar. Hay que recordar que en Caldas ese no es el único puente en mal estado y con restricciones. En el corregimiento Arauca de Palestina, el puente Alquilino Villegas, que cruza sobre el río Cauca, tiene varios templetes reventados y representa un alto riesgo para los vehículos pesados, por lo que solo se permite el tránsito de un solo carro de carga sobre la intersección, que comunica a Arauca con la vía a Anserma.